¡Fuera de aquí! En los días de antaño, había dos guerreros. ¡Mataría! Por un buen rollo de atún picante, niño. Y cómprate algo bonito. Los hermanos se distanciaron y una nueva era comenzó. La edad madura. Papá, ¿el tío Beth va a venir a Navidad este año? Nena, a veces la gente se distancia. Tío T, te extrañé muchísimo. Esa es mi nena. No todo se resuelve con billetes. Te equivocas, Tim. No has cambiado nada. Aún eres un pepote. Úsalo, T. Tú úsalo. Dígame esa cosa de la cara. Disculpen. Odio interrumpir, digo. Es una buena conversación. ¿Pero por qué no lo usan los dos? ¿Puede hablar? ¿En serio? Soy de la empresa familiar. Y ahora ustedes trabajan para mí, boomers. Bebé Corp creó una fórmula que convierte a los adultos de nuevo en bebés durante 48 horas. ¿Quieres convertirme en bebé otra vez? ¡Siepey! Sí, es la etapa incómoda. Bebé Corp les ofrece un borrado de memoria tras esta experiencia. ¿Y cuál es la crisis? Un genio malvado le enseña a los niños a ser muy, muy malos bebés. ¡Bienvenidos a la revolución en Payares! Necesitamos un disfraz para infiltrarnos. ¿Qué me has hecho? Oh, no. ¿En serio? ¿De marineritos? Oh, no. Gracias por apoyarme siempre. Eres mi hermano. Siempre nos apoyamos porque eso hacen las familias. Démonos prisa antes de que se acabe el efecto. ¿Pero qué? ¡Qué ternuritas con sus trajecitos de ninja! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Apuesto a que esto se puede resolver con billetes. ¿Cuál es tu pena? ¡Gracias! He, he, he.